Hoy vamos a hablar de una válvula especial que se pone en los radiadores hoy vamos a hablar de las llaves monotubo o de cuatro vías como ésta que tenemos instalada en este radiador no quiero interrumpirte pero creo que te equivocas porque mírala bien dices que es una llave monotubo pero yo veo que tiene dos tubos entonces tendría que ser una llave bitubo entiendo tu pregunta pero verás el nombre le viene del sistema mejor me subo a la ventana y te lo explico que de dónde le viene el nombre de válvula monotubo pues precisamente del sistema es un sistema monotubo en el que solamente hay un tubo de ese tubo yo cojo el agua y a ese tubo le voy a devolver el agua nosotros después de coger el agua y devolvérsela se la mandaremos caliente al siguiente radiador y así al siguiente y así al siguiente y todos los radiadores irán calentando de esa forma nosotros podemos hacer lo que se conoce como un anillo este es un anillo característico de una instalación monotubo donde cada radiador toma el agua y se la devuelve y se la manda al siguiente eso tiene un ahorro importante con respecto a las instalaciones bitubo podemos ver que la instalación bitubo tiene mucho más tubo que la monotubo con lo cual ya hay un ahorro económico pero es que además tenemos más ventajas cuando las instalaciones están empotradas sobre todo por el suelo en una instalación bitubo nosotros tenemos test que necesariamente van a tener que estar soldadas tenemos test en el tubo que necesariamente suponen puntos de riesgo de fuga cuando la instalación está en servicio sin embargo en la tubo no hay ninguna te los codos precisamente pueden ser curvas sin soldadura con lo cual los únicos puntos de unión son los puntos de unión que tenemos en los radiadores no hay tanto riesgo de fuga menos tubo y por lo tanto más seguridad eso hace que este tipo de instalaciones pues según qué zonas pues sean muy exitosas y se pongan bastante formando lo que llamamos anillos es evidente porque las llamamos anillos es todo un circuito que supone un anillo y en estos anillos podemos poner radiadores pero cuántos podemos poner hasta dónde podemos llenarlo de radiadores bueno la norma nos limitó hace 45 años ya las normas técnicas de la edificación que eran siete radiadores máximo por anillo o una potencia determinada que teníamos entonces que en kilocalorías las horas el reglamento de instalaciones térmicas de la edificación del 98 nos limitó a cinco ya no eran siete sino cinco quizá cabe pensar que era más interesante hablar de potencias que de número de radiadores porque muchos radiadores pequeños o pocos radiadores grandes podría ser un consumo equivalente de energía pero ese es otro discurso hoy toca hablar de válvulas lo cierto es que a día de hoy en el rite de 2007 ya no tenemos limitación de radiadores diríamos que es lo que aguante la bomba dentro de las velocidades de circulación admisibles y a fin de cuentas lo que nosotros calculemos porque el rite no es un manual de cálculo son normativas a cumplir pero bueno dentro de un orden seguimos todos con esa vieja historia de los cinco radiadores por anillo porque no dejan de ser buenas prácticas a las que nos ajustamos pero ciertamente no existe a día de hoy una limitación y qué hacemos cuando tenemos más radiadores bueno pues tiramos de un colector y lo que hacemos es hacer un anillo y luego hacer otro anillo y hacemos más anillos ya está es tan simple como eso pero de ahí le viene el nombre de monotubo a este tipo de barba entonces ya podemos explicar cómo trabajan estas válvulas monotubo aún no qué pasa ahora no es por ser ni quitoso pero habías dicho válvula monotubo o de cuatro vías y yo solo le veo dos dos días no hay nada que me guste más anda porfa porque no te subes a la ventana y nos lo explicas venga vale pero voy rápido eh bueno vamos a contar juntos esas cuatro vías en una válvula monotubo la primera vía es la vía de entrada del agua en la que tomamos del tubo la segunda es como la válvula nos la pone en el radiador por fuera de una corona alrededor de una caña de plástico o metálica que tienen todas este tipo de válvulas vale la tercera es por el interior de esa caña que vuelve hacia la válvula y la cuarta es la salida para ir al siguiente radiador daros cuenta de que el agua que sale al radiador es más fría que el agua que ha entrado porque algo de calor ha cedido en nuestro radiador en esta imagen además lo podéis ver muy bien podéis ver cómo el agua entra caliente va hacia el radiador y sale más fría lógicamente es para lo que está hecha vale para comunicar ese calor al radiador el radiador lo emitirá lo que manda al siguiente ya es más frío así pues el agua va haciendo que nuestros radiadores emitan todos y nos podemos encontrar con un pequeño detalle imaginar que yo cierro un radiador cualquiera del centro por ejemplo ya no emite calor pero qué sucede que al cerrar una válvula caramba no pasa el agua luego el radiador siguiente tampoco va a dar calor incluso el agua que viene el radiador anterior tampoco puede circular está retenida luego mi radiador anterior tampoco va a dar calor esto supone un problema muy grande bueno yo hago la válvula y vuelvo a tener calor eso no pero para para poder regular de esta manera diríamos que no es una manera muy lógica cómo funcionamos realmente cuando yo quiero cerrar una válvula para que ese radiador pues no de calor lo que hace la válvula es un bypass deja que todo el agua que entra le vaya hacia el siguiente aquí en la foto termográfica se ve muy bien cómo están las dos tomas puenteando el agua y mi radiador está totalmente frío lo hacen mediante un paso interno que podemos ver muy bien aquí es este paso que vamos a ver por el que el agua deriva hacia el radiador siguiente de tal forma que el agua caliente va entrando entra por esa corona circular y va calentando los radiadores mientras tanto ya está pasando agua caliente que va hacia el siguiente radiador mi radiador sigue calentando cada vez más y el agua se va templando es la misión que tiene el radiador el agua va por una especie de convección forzada alrededor de todo el radiador y este es el sistema que utiliza una llave monotubo la temperatura de entrada y la temperatura de salida recordar que son diferentes siempre es mayor la de la entrada que la de la salida aquí tenemos una fotografía termográfica en la que vemos como ese calor sube y por el otro lado ya baja más frío hacia la sonda qué pasaría qué pasaría si yo instalase un radiador al revés empujando el agua por la sonda pues seguramente subiría por los últimos elementos y bajaría por los primeros funcionaría al revés y ya está no tendríamos ningún problema este es otro radiador en el que sucede eso vemos como los últimos elementos son los que están subiendo el agua y baja por los primeros no supone ningún problema mi radiador sigue calentando igual en un radiador más grande como es el caso vemos como el agua caliente va subiendo y siempre funcionará el agua está haciendo el recorrido al que estamos acostumbrados pero sucede que no es nada raro que el agua nos vuelva por los primeros elementos y no tenga por qué ir hasta los últimos le cuesta mucho más esfuerzo porque no va a volver por los primeros con lo cual nos encontramos con que el radiador al final está frío medio radiador caliente y medio radiador frío este problema tiene una solución bastante sencilla si os fijáis en la caña si yo llevase la caña hasta el final llevando la caña hasta el final lo que haría sería forzar a que el agua caliente llegue hasta el final he alargado la caña y ahora mi radiador funcionará mucho mejor al final todo esto también tiene un límite porque si mi radiador fuera infinito subiría por las primeras canales y bajaría solamente por las últimas dejando una zona central que aunque tibia estaría no tan caliente como debiera por eso si un radiador es muy grande de cines poner una instalación a monotubo no es normal suele ser a bitubo dos manos y además entrada por arriba y salida por abajo para que cruce bien el agua por todos los todos los elementos y simplemente un detalle más cuando los radiadores son de panel de acero los radiadores son de panel de acero las instalaciones la alimentación del panel o es por un codo o es por una t esta es la válvula vista desde arriba alimentando a un codo y esta es otra que está alimentando a una t claro aquí la caña como entra lo que es una caña tiene una forma acodada para que el agua vaya hacia un radiador y arriba por la otra te suba baje fría y entre por aquí necesitamos algo aquí vemos la válvula una caña especial que suministra el fabricante para este tipo de radiadores este otro tipo de valvulería más compleja pero si alguna vez desmontáis un radiador y os encontráis con que la sonda está acodada es muy importante para el funcionamiento tenéis que conseguir una sonda acodada para que os pueda funcionar sin problemas ahora sí que lo entiendo todo era fácil venga pues ve a sentarte que empezamos ya todas las llaves monotubo tienen el mismo sistema concéntrico donde hay agua que va por centro y agua que va por fuera del tubo de la sonda o de la caña cada uno lo llamamos de una forma distinta y tienen una tuerca loca que es la que va a unir el radiador a la llave y la que tenemos que soltar si en un momento determinado queremos quitar el radiador y ahora vamos a ver cómo la entrada de agua al radiador y el retorno del radiador para ir al radiador siguiente se hace dentro de la válvula hemos seccionado esta pieza para poder verla por dentro y ya adivinamos cómo se puentea a través de la entrada de agua con un detentor que tiene un eje más estrecho que permite el paso del agua hacia la válvula siguiente cuando cerramos este detentor el agua no puede circular por el radiador pero evidentemente en todos los casos sí que se está derivando hacia el radiador siguiente el usuario que actúa sobre el mando de la llave lo que hace es abrir y cerrar el radiador pero en ningún caso podrá tocar el ajuste que nosotros hemos hecho en el detentor para poder equilibrarla y para que cada radiador dé la cantidad correcta que nosotros hemos ajustado la conexión a las tuberías se hace mediante enlaces rápidos cada fabricante tiene el suyo y no podemos utilizarlos de un fabricante para otro aunque por fuera todos sujeten de la misma forma pues a un tubo metálico en este caso el tubo de suele ser un anillo abierto para hacer un agarre mecánico y llevan una junta para la estanqueidad son enlaces que no necesitan ningún tipo de soldadura y que quedan por lo tanto muy limpios cuando se trata de tuberías multicapa los casquillos suelen ser un poquito más complejos porque son tuberías más blandas que primeramente hemos tenido que calibrar el anillo exterior es el que va a hacer el agarre mecánico para que un tubo no salga escupido pero la estanqueidad lo harán las juntas interiores quiero remarcaros la importancia de que el tubo esté bien calibrado porque si no esas juntas interiores se pueden salir de su alojamiento y entonces ya no están haciendo su función y la llave gotearía perdería agua por ahí por supuesto que no se os olvide tampoco pasar la tuerca primero y no se vayan todavía porque aún hay más el rite nos obliga a poner cabezales termostáticos en cada una de las unidades terminales de los locales y esta vuelta de tuerca que nos da el rite es lo que vamos a ver ahora el cabezal termostático que se acopla a la llave para que abra y cierre automáticamente es una pieza muy cabezona es una pieza aquí tiene un símbolo de normativa francesa que cuando es tan gorda es porque tiene muchas aperturas para que entre el aire y ese aire pueda hacer que un elemento sensible que puede ser de líquido que puede ser de cera que tenemos dentro de la válvula dentro del cabezal al dilatarse cierre yo tengo un cabezal que abre y que cierra como hemos visto hasta ahora pero puedo quitar un clipaje o desenroscarla depende del modelo que sea y con el cabezal del fabricante convertir la llave en una llave termostática que estará totalmente automatizada estas son todas las rejillas y ahí está ese elemento que va a empujar para abrir y cerrar la válvula esta es la cápsula que dilata ya sea de cera ya sea de líquido y en ese cabezal va a ser la que empuje a través de los mecanismos que debemos contra lo que antes hemos visto que era la apertura y el cierre de la válvula para ver cómo se dilata la cápsula utilizaremos un secador de pelo sujetando la cápsula en el tornillo de banco y Y a raíz de esto y para terminar se os puede dar una avería cuando después del verano hay un primer arranque de calefacción y es que algunos radiadores no sabemos por qué no dan calor y es que estos cabezales que hemos visto han estado todo el verano dilatando todo el verano presionando contra el cierre porque hacía calor, mandaban cerrar el radiador aunque yo tuviese la calefacción apagada. Es un elemento que funciona con la temperatura y a base de estar clavando clavando el cierre el asiento al final el día en que se retrae se ha quedado ahí clavado y no termina de abrir mi radiador no funciona y cuál es la solución pues cojo bien el cabeza el termostático y lo suelto o cojo la llave y suelto el maneral y soltado el maneral me encontraré con que esta pieza el eje estaba enclavado. Simplemente esta pieza estiro y ya se ha desenclavado. A continuación vuelvo a montar el cabezal y el radiador lo tenemos funcionando. Por supuesto no se os olvide de purgarlos. Ya hemos resuelto el misterio de las válvulas monotubo. Os esperamos para ver juntos nuevos casos. ¡Suscríbete al canal!